Esta semana, la primera autoridad universitaria, doctor Antonio Jerry Chávez, en compañía de la vicerectora académica, doctora Erlinda Calderón, y de la Comisión de Creación de Nuevas Carreras Profesionales en la UNCH, mantuvieron una importante reunión de trabajo con el director general de Educación Superior, Jorge Mori Valenzuela, quien dio alcance sobre la estrategia para la ampliación de la oferta educativa en universidades públicas, que viene manejando el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un pliego presupuestal, es decir, al igual que el Ministerio de Educación, ustedes tienen autonomía para solicitar demandas adicionales ante el Ministerio de Economía y nosotros como Ministerio de Educación acompañamos este proceso de solicitud de nuevo financiamiento y que es un presupuesto adicional al día, que se va dando durante el año y constituye al final el PIB, el presupuesto que al final recibe en el año es el PIB, el modificado. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación, ¿qué es lo que hacemos? Y por eso quiero que el mensaje quede bien claro. La importancia de que nosotros acompañemos este trabajo desde ahora es porque la ampliación de oferta va a necesitar un presupuesto adicional y la forma de pedirlo es a través de una demanda adicional ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que es fuera del día que expliqué que va a ser igual del próximo año. Porque ustedes como pliego, como les digo, al tener autonomía, ustedes piden al Ministerio de Economía la demanda adicional y el mes lo que dice el Ministerio de Educación, ¿qué opinas? Entonces, por eso es que es importante que desde el inicio trabajemos porque para la demanda adicional tenemos que hacer todos los cálculos presupuestales, tenemos que saber cuánto nos va a costar ampliar esa oferta. ¿Por qué? Porque para la ampliación de oferta hay diferentes alternativas, ¿no? Una puede ser, por ejemplo, optimización de infraestructura ya existente y lo único que se puede requerir es tal vez no ir a docentes. Hay muchas universidades que tienen, por ejemplo, al no tener la administración de la infraestructura centralizada, por ejemplo, yo estudio en San Martín y en San Martín teníamos unos problemas porque algunas facultades estaban vacías y otras estaban reventando. Pero como cada decano es un señor, es una isla, no querían compartir, ¿no? Entonces decían, no, este, de hecho decían, no, ese no es mi problema, yo no te presto mi salón. Si habría algún tipo de estrategia de trabajo coordinado, probablemente podría incrementarse muchísimo la oferta, pero como algunos decanos, al menos yo voy a hablar de la universidad en San Martín, este, había mucho, mucho conflicto porque en facultades que ya estaban abarrotadas de estudiantes y al costado tenías la facultad que estaba casi vacía, pero el decano decía, no, este, no, no, este, esta es mi facultad y a mí me ha costado, yo he peleado por la infraestructura, pero no lo usan, no importa, este, es mía y no te voy a dejar entrar. Este, y al costado tenías eso. Entonces, ¿eso qué? Eso, eso es un problema de la alta dirección, porque la alta dirección debería decir, a ver señores, la infraestructura es de todos, ¿no? Entonces, de manera, entonces, ¿cómo se abre eso? Como optimización.